Ahora podrá crear su foto de perfil de WhatsApp con Inteligencia Artificial, Nueva Función. WhatsApp incluirá muy pronto una nueva opción llamada, Crear una imagen de perfil de IA, la cual podrá crear una imagen totalmente personalizada. Simplemente escribiendo en el cuadro de búsqueda la descripción que quiere que ésta tenga y presionando el botón verde que aparece al lado derecho, ésta iniciará el proceso de creación. Gracias a esta nueva característica, los usuarios de esta mensajería ya no perderán el tiempo buscando la foto perfecta. Porque la IA se encargará de crear una en cuestión de segundos, y no solo esto también, le permitirá proteger su privacidad, ya que no tendrá la necesidad de compartir su retrato real. En Android, abra Google Play Store en su dispositivo. Busque WhatsApp y selecciona la aplicación oficial. Desplácese hacia la parte de abajo y allí encontrará una sección que se llama, Únete a la Beta. Seleccione, Unirse, y sigue las instrucciones para inscribirse en el programa Beta. En iOS, descargue la aplicación, TestFlight, desde el App Store. Abra, TestFlight, y busque WhatsApp Vera. Si hay plazas disponibles, seleccione, Aceptar, para unirse al programa Beta. Tenga en cuenta que los programas Beta suelen tener un número limitado de participantes, lo que quiere decir que usted debe esperar a que haya vacantes disponibles para poder descargar y unirse a estas pruebas. Ellas existen para probar y evaluar nuevas características antes del lanzamiento oficial de alguna función y así mirar que está fallando o que se debe corregir, antes de que llegue a la versión original como lo son. Detección de errores, identificar y corregir fallos técnicos y errores de programación. Recopilación de feedback, obtener opiniones y sugerencias de los usuarios. Optimización, asegurar que las nuevas versiones funcionen correctamente en diversos dispositivos y sistemas operativos. Seguridad, evaluar la seguridad y la privacidad de las características. Rendimiento, analizar el impacto en el rendimiento general de la aplicación. Estas pruebas permiten a los desarrolladores lanzar actualizaciones más estables, pulidas y sin errores al público general. Estas pruebas permiten a los desarrolladores lanzar actualizaciones más estables, pulidas y sin errores al público general.